Empezamos 24 horas con una noticia de último minuto. Dos mujeres murieron y otras tres personas resultaron gravemente heridas al caer el vehículo en el que viajaban a un barranco en el distrito San Jerónimo de Surco, en la provincia de Huarochirí. El fatal accidente ocurrió cerca al kilómetro 67 de la carretera central. Se conoció que el vehículo de placa A1C357 era conducido por Venancio Peñaflor Trujillo, de 31 años, y se dirigía desde la Oroya a Lima. Al parecer, el cansancio del chofer habría provocado que el auto se despiste y termine en las riberas del río Rima, que los heridos fueron trasladados al hospital San Juan de Matucana.